El ex presidente Donald Trump intenta desacreditar la justicia estadounidense como parte de sus discursos en la pre-campaña que ya se ha lanzado de cara a obtener la nominación republicana para las presidenciales de 2024. Este fin de semana Trump encabezó un mitin, por cierto, en Texas, desde donde volvió a referirse al caso de Nueva York, específicamente el caso que avanza en su contra en la Fiscalía de Nueva York por el supuesto pago de un soborno a la actriz porno Stormy Daniels con la que tuvo un afer. Recordemos que el ex presidente ha instigado a sus seguidores a salir a protestar en caso de ser detenido por lo que se teme que se produzcan escenarios de violencia como los del 6 de enero de 2021 con el asalto al Capitolio. Y para conversar sobre este tema de cómo está manejando además, bueno, esta pre-campaña, el ex presidente Donald Trump, tenemos al analista político Robert Valencia desde Nueva York. ¿Cómo está? Bienvenido nuevamente. Buenas Gladys, un saludo a todos, muchas gracias por la invitación. ¿Qué impresión tiene de lo que han sido hasta ahora las declaraciones de Donald Trump dentro de ese marco del proceso judicial, pero al mismo tiempo de su interés político-electoral? Bueno, evidentemente Trump es una persona que sabe manejar bien las redes sociales y los medios de comunicación con el fin de fomentar la discordia y la desinformación. Recordemos que la semana pasada él había dicho que a él lo iban a arrestar. Obviamente él no tiene prueba de eso porque todavía se están haciendo las deliberaciones dentro de una corte donde hay un jurado que va a determinar si se va a emitir una orden de arresto o no. O sea, que todavía no sabemos si eso llegue a ocurrir porque las investigaciones todavía están en curso. Así que, obviamente, él al mencionar la palabra arresto, aunado con mensajes generados por inteligencia artificial, en donde lo muestran supuestamente a él, arrestado y todo esto, pues evidentemente alimenta el imaginario de las personas diciendo que, bueno, que este presidente va a ser, el expresidente va a ser arrestado y que es algo que no tiene parangón en la historia estadounidense y obviamente ya hace un llamado a sus correligionarios para, como usted acaba de señalar, cometer algún tipo de disturbio público. La semana pasada, cuando se hizo ese anuncio por parte del expresidente Trump, pues obviamente la policía de Nueva York había montado un aparato de seguridad, incluyendo barricadas, tratando de acordonar el lugar donde está, por ejemplo, su nombre, que es la Torre Trump y otras residencias y otras propiedades a nombre de él, precisamente para evitar cualquier tipo de disturbio. No ocurrió nada y esto también sucede porque, de acuerdo a reportes como el del USA Today y de Político, decían que muchos de sus seguidores no querían caer en el mismo destino o que no querían enfrentar la misma consecuencia o las mismas consecuencias de aquellos que sí se tomaron por la fuerza del Capitolio del 6 de enero. Entonces, obviamente todo está por verse. No sé qué tanto dentro de sus seguidores lleguen a cometer algún tipo de vandalismo, precisamente teniendo como presidente lo que ocurrió el 6 de enero, pero pues vamos a ver cómo se desarrollan estas investigaciones desde Manhattan. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente, pero una última pregunta y es esto que está haciendo Trump en este momento y de cara a su interés político-electoral, ¿puede ser contraproducente para él o puede definitivamente darle más apoyo? ¿Cómo lo ves? Pues todo depende de lo que resurja en estas investigaciones. Obviamente todavía está en, veremos las razones por las cuales se tomó más de lo debido, porque muchos estaban esperando que la decisión se dé determinada la semana pasada. No sabemos si están solicitando más información, si están llamando más testigos. Obviamente el jurado está todavía tratando de deliberar la razón de estos pagos de la ex actriz de cine adulto, si hay algún tipo de conexión con leyes que hayan violado campañas electorales federales versus campañas federales estatales. En fin, no la tiene fácil realmente Alvin Bragg, que es el fiscal general, está todavía tratando de montar un caso fehaciente, pero vamos a ver que depende de todo lo que surja, obviamente, pero hay que recordar también que no solamente es este caso. Donald Trump está enfrentando aproximadamente 12, 15 casos en los cuales también él está enfrentando a la justicia por un patrón de comportamiento que es infringir la ley. Claro, gracias por haber estado con nosotros, haber compartido su punto de vista como analista político desde Nueva York, por cierto, Robert Valencia. Y nos toca hacer una pausa, en unos minutos más vamos a revisar justamente el uso de la inteligencia artificial para generar matrices de opinión en unos minutos con un especialista en tecnología. Gracias.